...problema en sus raíces mismas, sino lo que quiere es dialogar y dialogar inútilmente, entre otras cosas, es dialogar sobre absolutamente nada, pero para ellos sí es absolutamente todo, que es el independentismo. Mientras aquí, sencillamente van de rositas, que el problema es un diálogo, que el problema es una convergencia hacia unas ideas que realmente es la desvertebración total de España. Yo a los que quieren dialogar lo que les preguntaría es, ¿qué quieren ceder ahora ante el nacionalismo? Porque claro, al final ya deberíamos haber escarmentado.